En la ciudad, la primera autoridad del distrito conoció del operativo, aseguró que se siguen las normas con una orden presidencial para atacar la minería ilegal. Por su parte, los mineros allí en el kilómetro 25 de Córdoba aseguran que están preparados, pues no permitirán que nuevamente la fuerza pública haga presencia en la zona. Después de lo sucedido, los mineros aseguran que tomarán medidas de hechos y la fuerza pública, como ellos lo aseguran, atenta contra su único modo de vida. En estos momentos estamos decididos para, si pronto el gobierno no nos da solución para la minería, estamos decididos para hacerle daño a como nos están haciendo. Tenemos la vía férrea, también la podemos taponar, y tenemos la vía que es la carretera donde entra todo a nivel nacional, todo Colombia. Se mueve toda la carga por esta vía. Si el gobierno no nos da solución, entonces, como ya nos desafiaron, dañándonos, terminando la libra de arroz de nosotros, entonces también vamos a pararle, a también atentar con la vida de ellos. A como están atentando con la libra de arroz de nosotros, vamos a atentar con la arroz de ellos. Son más de 400 las personas que diariamente llegan hasta esta zona en Córdoba para la búsqueda de oro. En algunos puntos se desarrolla de manera artesanal y en otros utilizando las retroexcavadoras hidragas. Por su parte, el alcalde Bartolo Valencia Ramos aseguró que el operativo ya estaba anunciado, cumpliendo directrices de una orden presidencial contra la minería ilegal. Un propósito que tenía el gobierno nacional, se había planteado esa necesidad, hoy se hace efectiva la primera extrusión a tres maquinarias en uno de los sectores del distrito de Buenaventura, en Córdoba. Lo que sí se va a analizar es si en medio del operativo hubo excesos por parte de la fuerza pública. Mensaje de interés. Llega al auditorio del Centro Cultural Confenalco Valle, una comedia con tinte cinematográfico. El conejo más estúpido de este siglo, con la compañía de teatro DECA bajo la dirección de Santiago Merchan, con un talentoso elenco. Gran parte de ellos pertenecientes a la serie A Mano Limpia del canal RCN. Esto será este domingo 26 de mayo a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Auditorio Centro Cultural de Confenalco Valle. El ingreso es gratuito pero cupo limitado. Invita a Confenalco Valle de la gente. Y la siguiente es una mención comercial. La Universidad del Quindío Centro Tutorial Buenaventura informa que hasta el 14 de junio de 2013 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, administración financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria, licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación. Informes 316-478-2349 o ingresando a la página www.uniquindío.edu.co Gracias. Gracias.